¡Suscríbete al canal! Nueve y el viejo obrero vuelve derrotado al hogar Sin trabajo se quedó y a su edad otro no habrá No penses que vamos a seguir igual Mirando cómo se va agrandando la brecha social Días largos y negros hasta la desesperación Para el pobre tipo aquel con seis hijos sin comer Llueve y el viejo obrero vuelve derrotado otra vez El viejo se echó a llorar y me echa a llorar con él Nos piden que aguantemos un poco más Olviden porque ya estamos hartos de tanto esperar Para que los banqueros Tancen con los gobiernos Negocian nuestra muerte una vez más Y así llega la crisis Ellos piden la cuenta Y vos y yo tenemos que pagar Nos piden que aguantemos un poco más Olviden porque ya estamos hartos de tanto esperar Bueno, ahora una demanda que se planteó A partir de los últimos años De la vida se va a hacer abasto Por la demanda general Es obligante, es obligante a tratar de ser menos El tema que pasa con el doctor Ya vimos como ayer El sede en Colomano Casi todas las cosas ¿Crisis? ¿Qué crisis? No, no, no es una pregunta No, 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 no es lo que se plantean Al menos afortunados Un grupo de beneficiados Un grupo de financieros Y lo curioso Es que a pesar de las dificultades económicas Y aclarazamos Cada vez son más Al menos es lo que se desprende El mejor de anuales Según el cual El mundo de la vida El mundo de la vida El mundo de la vida Ha pasado 8 meses Hasta 10 meses Y en español También son las normas No dejan la contracorrente De los malos tiempos Y rojan la mayoría Mayor de la gente Y eso en nuestro país Se ha rechazado En los últimos años ¡Gracias! ¡Gracias!